hola muy buenas hoy aprenderemos a buscar que ajuste están disponibles para poder ser usado con nuestro alumnado para ello una vez dentro de la plataforma cuyo acceso vimos en el capítulo número 1 de este tutorial vamos a entrar ahora en la pestaña de descubrir en este caso podremos buscar como dice aquí en la barra del buscador encuentra un cajón sobre y ahora es el momento que elijamos el cajón que queremos usar hay un banco enorme hecho por usuarios de todo el mundo por lo tanto el espectro para elegir es muy grande vamos a darle un tema cualquiera de cualquier temática podemos ver cómo trabajar me invento una temática y me invento una edad en este caso podemos ver los adjetivos cómo trabajar los adjetivos en cuarto de primaria esto es cuestión de echar un tiempo y buscar y rebuscar y rebuscar los cajón que más te convengan así que mira aquí nos encontramos un cajón ya ha hecho por cierto encontrado 62 resultados nos encontramos un cajón ya ha hecho que tiene un repaso de lengua de cuarto de primaria pero aquí nos encontramos todavía uno más específico uno más específico que vemos que ha hecho una persona o lo tienen en su banco una persona un usuario gran 2015 lo creó hace dos años y que se ha jugado en 11 ocasiones si veo que me puede interesar en este caso tiene 10 cuestiones 10 preguntas y han jugado 11 veces se hizo hace dos años yo puedo entrar y mirar si me conviene voy a mirarlo accedo a este cajón que puede ser interesante para lo que estoy buscando y vemos que son preguntas a las que no le ha puesto ninguna imagen vale en ese caso podría decir o bien puedo quedármelo para usarlo o bien no usarlo buscar otro incluso una tercera opción que es usarlo pero modificarlo ojo a esto porque creo que es una opción bastante interesante entonces que quiero jugar directamente le doy a play y podremos jugar directamente con nuestro alumno conectado pero hay una opción que es muy interesante es la opción de quedármelo para modificarlo ojo porque con esta opción puedo modificar los tiempos de duración de las preguntas puedo modificar las preguntas puedo añadir puedo quitar y puedo añadir imágenes o vídeos eso lo dejaremos entonces para otro vídeo tutorial porque creo que da para bastante así que de momento vamos a quedarnos con que si me interesa este le daría el play y comienzo a jugar pero imaginaros que no me ha gustado lo suficiente pues le doy atrás o de nuevo empieza a buscar y puedo buscar uno que me guste un poco más en este caso concretamente de adjetivo no hay mira que tiene 40 preguntas pero vemos que por ejemplo este si tiene imágenes este es el cuarto de primaria en este caso es enfocado a las matemáticas no sé por qué ha salido buscándolo de esa forma posiblemente por la coincidencia con la palabra cuarto de primaria pero vemos que tiene aquí pues le ha puesto una simpática imagen a todas las preguntas la misma bueno a partir de la pregunta número 11 ya ha puesto otra imagen entonces sería cuestión de seleccionar seleccionar el juego que más me gusta e incorporarlo o mejor dicho y realizarlo con nuestro alumnado en este caso por ejemplo aquí tenemos otra opción y si yo veo que me gusta por cierto si pincho puedo ver las opciones que me dan cuál de los siguientes nombres no es un nombre propio juan perro ibiza adaja pues si veo y compruebo que me gustan las preguntas y vería que tienen 25 preguntas si veo que es óptimo y me gusta para mi alumnado por cierto veo que 12 personas lo tienen como favorito se ha jugado 76 veces a este juego y han jugado este juego 273 jugadores en total pues si me parece interesante le voy a dar entonces a jugar y en ese momento me enseñará dos pantallas le damos a la de la izquierda y dentro de esta pantalla me ofrecerá también dos opciones la opción de jugar uno a uno o equipo contra equipo en este caso solemos elegir la opción clásica y a partir de ahora el juego se iniciará y pondrá un código con él con números grandes para que el alumnado pueda acceder a él os recuerdo el alumnado tiene que pinchar cuando buscan google en google cajot debe hacer clic en cajot punto y te e ingresar el número que va a salir aquí a continuación en este momento se iniciará la música y ya tenemos el número para poder participar así que nada hemos aprendido cómo utilizar un cajot ya confeccionado por otro usuario espero que haya sido mucha utilidad y nos vemos en próximos tutoriales